Rápido ahí, rápido ahí, salimos del medio, Poche. Ahí, David. Siguiente, uno con balón. Amarillo, va. Uno. Va rápido, rápido, que sea rápido. Rápido ahí, rápido ahí. Va. Sigue, 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 Fran. ¡Eh, Quique! Sigue, sigue, Fran. Venga, siguiente, va. Vamos, 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 vamos. Va ahí. Venga, eh, un amarillo, uno sin balón, va. Sigue, sigue, David, sigue, va. Coloca. Bien, va. Siguiente. Va, Sophie, va. Venga, vola ahí, va. ¿A quién sale? Venga, vamos, va. Va, ahí, va, ahí, va, ahí, va. Ya no puede, va, amarillo. Va, va, pizarro. Venga, te ha quedado, yo sube ahí. Va, yo sube rápido. Venga, yo sube rápido. Bien, pizarro, bien. Va, seguimos, va. Buena, bien, todos ahí, bien. Va. Pazamos, ya estaba ahí, va. Rápido. Vamos, ¿quién va ahí, quién va ahí, Jonathan? Tiene que haber cinco balones en cada portería, chicos. Sigue, Sophie, sigue, rápido. Está bien, Jonathan. Venga, va, siguiente, va. Va, rápido, Jenny, rápido, Jenny. Va, rápido. Va, 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 va. Va, va, va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va.